hola muy buenas mi gente y bienvenidos un día más a mi canal de youtube y hoy volvemos con terraria nuestra serie de from zero to master ranger y hoy gente nos va a tocar hacer cositas interesantes como matar a plantera quizás vayamos al templo la mazmorra después de la plantera que es cuando cambia la mazmorra pero antes de todo eso me apetecía darle un try al duque el pescado este verde volador destructor de universos que nunca me enfrentado a él y bueno es muy fácil invocar al duque me echo una pequeña arena de combate vale para invocar al duque necesitamos un gusano de trufa que se encuentra en bioma de champiñones azules subterráneo es fácil de encontrar y básicamente tenéis que pescar y en teoría debería salir el bicho voy a poner estas municiones vale nunca me enfrentado a él como os digo o sea muy probablemente me parta la cabeza pero me apetece darle un try vale está y no me ha informado mucho de la pelea o sea sólo sé que es muy agresivo y que es complicadillo creo el boss pero bueno no le estoy haciendo una mierda de daño me acaba de quitar toda la vida de dos golpes vale supongo que lo suelo sería volar vale no le hago daño tío quizás tendría que intentar conseguir un arma mejor para enfrentarme a él vale esto creo que no ha sido una buena idea dios no me ha golpeado gracias a la armadura sagrada que me da un hit extra damn por él lo que pega tío quizás también tendré que haber probado hacerme munición de clorofita que es autodirigida no va siempre hacia el enemigo pero bueno quiero decir no creo que tenga mal mal aim yo personalmente pero sí que es cierto que si te concentras más en esquivar que en otra cosa pues es un poco difícil apuntar también vale ahora lo que me preocupa es la siguiente fase porque esta no es tan complicada una vez le coges el truquillo y con la armadura sagrada podemos tanquear algún golpe uy me ha dado el tornado dios lo que pega tú se ha enfadado se ha enfadado como digo no sé lo que hace realmente este jefe porque nunca me he enfrentado a él así que sé que embiste muchísimo y que el escudo de katulu pues es muy muy buen accesorio para ir a por él no se ha cargado el pescador mierda da igual está bien dios lo que pega tío eso me acaba de quitar 200 pero bueno es que el modo maestro loco te hacen una cantidad de daño a 200 menos vale la puta madre que lo parió pero tío mete demasiado loco esto es imposible amigos esto es imposible pero bueno ha estado guay el intento la verdad quizás si tuviera munición mejor o un arma mejor porque el mega tiburón no es malo pero ostras me he quedado sin munición vale no pasa nada no pasa nada está bien bueno ha estado guay el intento lo que vamos a hacer ahora gente me apetece intentar matar también a plantera vamos a darle también un try y como os digo tengo ya todo preparado o sea que este vídeo a lo mejor no hay muchos cortes me voy a curar con la enfermera 3 de oro serás cochina tío madre mía que cara vale vamos a comprarnos munición de este señor vamos a hacer munición maldita para plantera como os digo podéis hacer munición de clorofita pero bueno yo no lo voy a hacer voy a usar munición maldita que la munición clorofita tiene una pequeña desventaja y es que hace menos daño esto creo que no me va a hacer falta hace menos daño entonces pues es una pequeña desventaja que tiene pero bueno también es cierto que va directamente el enemigo lo cual es bastante útil para que mentir vale vamos a hacernos la munición maldita que más la munición maldita es mucho más barata de hacer maravilloso y esto lo vamos a borrar vale gente vamos a voy a quitarme esto lo voy a poner ahí vale vamos a guardar esto vamos a pillarnos pociones que también es cierto que me he tomado pociones muy básicas para ir a por el duque solo la de velocidad la de regeneración y todo el tema pero bueno está bien ya si lo quiero intentar más en serio pues pillaré más pociones y yo creo que así estamos bien para ir a por plantera a ver que tal se nos da por cierto si hoy estoy en la armadura sagrada o sea no tengo ningún accesorio raro ah y creo que esto lo he hecho fuera de cámara y no os lo he enseñado pero he terminado el el escudo de cruz ansata he terminado lang con todos los accesorios que te protegen de de bufos y todo el tema que es un coñazo de hacer o sea que lo he hecho fuera de cámara como os digo y a ver que tal se nos da plantera lo que dé me da bastante miedo plantera la verdad pero bueno tenemos una arena de combate digna así que vamos a darle sin pensar lo rompemos y plantera expone ahí vale rápido bufos y a darle cañita a plantera plantera no es que sea un boss especialmente complicado pero hay que tener una muy buena arena de combate para ir a por ella porque si no te la puede liar ya que es un boss que ocupa bastante espacio sobre todo en la segunda fase y bueno obviamente pues no te puedes quedar quieto que me ha hecho ciento y pico de daño creo que ha sido una de sus patas no puede ser pero bueno vamos ahí teniendo cuidado y tal eh pues bastante bien eh lo que me preocupa es la segunda fase tío por cierto si lleváis a plantera a la superficie de la jungla se enfada muchísimo ahí está la segunda fase se enfada muchísimo plantera así que no ni se os ocurra sacarla del subterráneo de la jungla bua 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 tío las plataformas no sé por qué me está costando bajarlas aquí me la lía uy 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 vale aquí me ha reventado me mata no tengo potis no tengo potis no tengo pociones no 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 plantera desgraciada muere Dios let's go nice nice no me matéis ahora putas abejas de mierda o sea que no es justo que mate a plantera y venga una abeja de mierda a matarme sabes nice hostia tengo el corazón a 100 tío es una pelea súper súper ajustada pero hemos ganado que es lo importante let's go muy buena pelea tío o sea se me ha hecho complicadilla porque me estaba quedando pillado con las plataformas quizás estaban demasiado juntas unas de otras y eso hacía que bajar me tomase más tiempo de lo que debería así que supongo que mi consejo es hacer quizás una arena de combate incluso más grande que esto porque esta una sí es pequeñita y hacer que las plataformas estén más separadas unas de otras pero hemos podido matar a plantera que es lo importante aquí y ha llegado el cibor el cibor venía por matar a plantera no me acuerdo pero supongo vale y me ha soltado su reliquia lo cual está guay vamos a poner por aquí y tenemos su bolsita que realmente la bolsita de plantera no suelta nada muy interesante más allá de la llave del templo que obviamente sirve para entrar en el templo de la jungla que lo tenemos aquí vale por cierto la templa la templa la llave no se consume dato curioso y más pociones también tenemos la lanzahoja que es un arma de mago muy muy poderosa la verdad es que la lanzahoja es espectacular es una buena arma y tenemos para invocar a un bichito míralo que majo vale nos ha soltado un café y el saco de esporas que es el accesorio de plantera que creo que no es porque estás atacando al conejo señorita vamos a guardar el accesorio este aquí por ejemplo no lo quiero y las armas mágicas y tal la vamos a dejar por ahí me voy a dejar el pigmento este para que me ayude tengo el inventario lleno de mierda tío debería guardar cosas definitivamente deberíamos guardar alguna cosita es que no tengo sitio tío en ningún lado debería hacer que este cofre también sea de materiales vale el café lo voy a tirar no lo quiero vale a ver que más pero bueno gente mola mucho haber matado a plantera al primer train no como el duque que el duque tampoco se nos ha dado mal pero como era la primera vez que me enfrento en mi vida a él ya que es un boss que nunca me he molestado en enfrentar personalmente pues ni tan mal por cierto cuando hemos matado a plantera veis que algo aquí pone resuenan gritos en la mazmorra esto significa que ahora en la mazmorra o sea la mazmorra se ha convertido en mazmorra de hard mode porque hasta ahora la mazmorra seguía igual que siempre ahora en la mazmorra vamos a poder matar fantasmas que nos van a soltar ectoplasma que es super super útil para bastantes cositas como por ejemplo hacernos el regalo para invocar la luna de calabaza creo si no me equivoco también el ectoplasma sirve para por cierto antes de venir aquí tendría que haber hecho otra cosa también sirve para hacerte una armadura de mago muy buena que te da robo de vida bueno succión de hechizo o como queráis llamarlo pero antes de eso gente vamos a comprarle al champiñón el automartillo porque al matar a plantera lo desbloqueas y así podremos hacernos nuestra armadura de ranger mejorada y la verdad es que no tengo sitio aquí para poner el automartillo la verdad vamos a quitar esto no no creo que vayamos a usar mucho esta estación de crafteo la vamos a poner por aquí arriba yo que sé y aquí gente con clorofinda y champiñones azules podréis haceros los lingotes que no sé cómo se llaman ahora mismo a ver aquí están lingotes de piñonita y no sé muy bien cuánto necesitamos pero necesitamos demasiados y muchos champiñones azules consumen una barbaridad mirad aquí está nuestra hermosa armadura de ranger y tenemos un casco que nos aumenta el daño de las flechas tenemos un casco que aumenta el daño de la munición de las balas y otro que aumenta el daño de los cohetes así que aquí podéis decidir en qué tipo de de armas especializaros yo supongo que la verdad es que no sé cuál elegirme la verdad porque me gustan mucho las balas y los arcos quizás me hago munición de primeras y luego arcos pero bueno también nos podemos hacer el patinete volador que es una montura muy buena que de hecho mira me la voy a hacer la primera y ahora fuera de cámara me voy a poner a farmear champiñones y clorofita para completar el resto de la armadura vamos a pillar las almas de vuelo que aquí tengo un montón de hecho aquí tengo incluso más vale y vamos a hacernos la patineta voladora que está guay mirad la patineta voladora es un accesorio sí es un accesorio vale pues en vez de alas pues tenemos la patineta voladora vale ahora sí o sea es complicado de usar pero básicamente lo que hace es que te permite usar la comuna la normal vale pero si pulsas hacia abajo mientras estás volando puedes planear y si mientras pulsas hacia abajo te mueves hacia los lados puedes moverte de forma horizontal lo cual es bastante guay así que bien estas alas las vamos a a guardar porque están chulas están bonicas y bueno voy a hacerme ya alguna pieza de armadura que cuánto cuestan tío cada pieza de armadura es que son muy caras bueno gente lo he dicho que voy a farmear más clorofita más champiñones azules porque me he quedado sin y ahora veré cuando tenga la armadura completa bueno gente pues ya he terminado de farmear la armadura completa de piñonita vaya traducción al castellano más rara o sea es una palabra bastante extraña y bueno aquí veis la armadura un poquito por encima una armadura que está muy bien para ranger como os digo depende del que casco os pongáis pues aumentará vuestro daño pues a flechas a munición etcétera el casco que he elegido pues ha sido de la munición como digo en un futuro me puedo hacer de las flechas dependerá del arma que use y tal y esto aumenta un 15% el daño de la munición aumenta la chance de críticos y el bonus de conjunto es que si no te mueves entraremos en sigilo y aumenta nuestro daño a distancia y que los enemigos nos hagan focus esto por ejemplo si estáis jugando multijugador o estáis jugando bueno si con otra gente de esta forma reduciréis el agro de los enemigos en vosotros es decir que no se fijarán los enemigos lo cual está muy bien porque puedes disparar siendo invisible pero en single player no creo que sea muy útil eso de quedarte quieto pero bueno ahí está la coraza también nos aumenta el daño a distancia la chance crítica aumenta nuestra probabilidad de no gastar munición y las perneras más chance crítica aumenta velocidad de movimiento etcétera etcétera bien gente una vez que hemos hecho esto tenemos la armadura ahora sí vamos a echar un vistacillo a la mazmorra para enseñarosla más que nada vamos a pillar un poquito de ectoplasma para hacernos el regalo podrido o como se llame no sé como se llama para invocar la luna de calabaza porque ya mismo vamos a hacer eventos que son necesarios pues para pillar ítems para recoger objetos logros incluso son muy útiles en general de hecho hay uno que te suelta una montura creo que está muy bien que es el árbol mini jefe de ahí mira un bicho de la mazmorra nueva tenemos un esqueleto táctico y estos enemigos te pueden soltar un montón de cosas te pueden soltar una escopeta táctica que es muy buena para ranger un sniper te pueden soltar no digo este enemigo en concreto pero que hay nuevos drops también hay un mini jefe nuevo en la mazmorra que es el paladín que te puede soltar su martillo y a ver si encontramos el cofre sagrado ya que tengo la llave pero bueno ya lo iréis viendo en la mazmorrilla ahora a ver si es que la mazmorra que me ha tocado tío esta partida es horrible tío me gusta muy poco mira mira mucho nuevo eso era una trampa si voy a quitar las trampas tío tendría que haberlas quitado la primera vez que venimos pero bueno a ver si sale algún fantasma para que lo veáis que creo que salen cuando matas a los enemigos mira un esqueleto ninja que te puede soltar accesorios para mejorarte el accesorio del ninja nada no sueltan nada tío vale vamos a ver que más hay por aquí que está el cofre de la corrupción mira el paladín que ha salido fuera de la mazmorra espérate el paladín es muy peligroso pero muy peligroso hay que tener mucho cuidado con ese martillo porque se destruye eso sí si se queda ahí bugueado pues mira mejor la verdad no se ha movido a ver si vuelve ahí está maravilloso normalmente matar a este bicho es más difícil pero como se ha quedado ahí un poco pillado y ha salido de un mal sitio pues guay vamos a matarle a ver si me suelta el arma del paladín vale creo que no me ha sueltado nada igualmente merece la pena matarle porque te da bastante orito creo bueno me tengo que cambiar el arma de ranger tío es que esta no hace mucho daño pero bueno tengo que ver que otras opciones tengo 20 de oro me ha sueltado el paladín mira esto 200 de daño que locura pero claro tengo la espada de la noche verdadera que también meto un montón a ver damn es un látigo a ver mola ¿no? está guay se hace buen daño mira un fantasma estos son los que te sueltan el ectoplasma tío me destruyen para haceros el regalito venga vámonos vamos a ver cuidado con la calaverida vale lo estoy pasando un poquito mal estos son los que te pegan pegan un hechizo que empieza a rebotar por todos sitios no estos son los de la bola de fuego vale uff que te pueden soltar su arma de hecho me la han soltado ahí creo es un arma mágica bastante guay me están soltando muchas cosas mola a ver voy a morir o sea quiero decir meten demasiado meten muchísimo me han matado un mierdas y me ha matado un mago siniestro tío de los pochos en fin gente no sé si enseñaros más la mazmorra de post 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 plantera porque tampoco tiene mucho más misterio aparte de que eso bueno hay nuevos enemigos y tal así que supongo que me daré un paseito por ahí a ver si encuentro el cofre sagrado y os comento vale que no me acuerdo muy bien donde demonio a ver lo podemos buscar de aquí pasa es que claro no sé si lo marqué por ejemplo aquí está el cofre de hielo claro no salen distintos cofre cerrado de la selva lo marqué con antorcha los cofres porque no estoy del todo seguro en fin eso gente me voy a dar un paseito por la mazmorra y ahora os comiendo vale gente hola otra vez he desistido con la dungeon de verdad soy incapaz de avanzar en ella y he decidido darle otro try al duque ahora me he puesto el casco de las flechas vale y me he pillado el arco de tormentas de dédalo con flechas hechas con polvo de hada y cuernos de unicornios vale este arco se consigue matando al cofre al mimic de la bendición porque creo que no lo he enseñado en cámara de hecho como veis he estado farmeando aquí un poquito fuera de cámara y tal y nada gente vamos a darle otro try al duque al duque al duque y a ver que tal se nos da vale ahí está a ver que tal se nos da con este arquito es un arquito muy bueno y con esta montura vaya una buena hostia ahí por su parte la verdad es que tan bueno no es este arco para esta pelea yo creo no no está siendo no no la verdad es que no 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 me gusta este arco para esta pelea bueno merece la pena el try pero definitivamente no ha sido no ha sido un buen try bueno está bien vale también tengo el desintegrador onice sabéis lo que no he hecho que se me ha olvidado mejorarme el patinete y ponerle más prioridad crítica o más daño mira prioridad crítica ahí está ya tenemos un 54% de ataque crítico si me estoy quieto vale ahora vamos a volver a intentarlo gente tengo un par de trufas de estas de los gusanillos así que sin problemas y también tengo bastantes pociones que me he hecho bastantes packs de pociones nuevos así que merece la pena intentarlo otra vez vamos a tomar esta ya sanamos venga otro intento gente que más da total y vamos a ponernos esto aquí y esto ahí este arco está muy bien pero esta pelea yo creo que es mejor con el desintegrador quizás vale vamos a intentarlo y vamos a pescar otra vez eso si me ha reventado he esquivado muy mal y todo el tema pero bueno venga a ver que tal se nos da ahora con joder tío me revindo un montón quizás sería mejor con la armadura sagrada ya que la armadura sagrada gente nos da un un golpe un golpe para tanquear extra es que no le hago daño tío no le hago una miseria de daño no definitivamente no no le hago una mierda de daño no esta armadura no me gusta para esta pelea quizás es que soy muy malo es probable es probable la verdad de que sea simplemente malo y ya está pero bueno vamos a cambiarnos la armadura sagrada o sea vamos a cambiarnos de armadura ah no me tomo las pociones bueno no creo que hubiera hecho la gran diferencia para ser honesto vamos a vamos a ponernos esto gente te tengo el inventario a rebosar vamos a probar con esta armadura con la armadura sagrada que como os digo la pasiva es que cuando golpeas a un enemigo puedes esquivar el próximo ataque de forma automática lo cual está bastante bien la verdad y vamos a volver a intentarlo tenemos 600 de vida loco o sea es un montón venga me tomo esto quizás debería haber iluminado la plataforma la arena de combate pero bueno venga me he tomado los buffos si esta vez si y ahora me voy a concentrar vale gente a ver si podemos matarle de una vez que difícil es este boss loco a lo mejor soy yo que no sé jugar contra él probablemente sea eso quizás a lo mejor sería interesante hacer una acera y correr en una misma dirección quizás eso sería inteligente pero no estoy seguro mierda ahí me he choca con un pescado suyo hay que mantener las distancias esto está funcionando más o menos vale siguiente fase como que esta es la fase complicadilla complicadilla aunque si caemos en con la montura del slime caemos tan rápido que no nos puede pillar lo cual es bastante interesante madre mía ya empieza a hacer daño hostias la última fase loco vale esta es la fase super jodida que empieza a embestir como un desgraciado muérete cabrón muérete no no que es esa que es esa barra de vida se ha quedado 5 de vida no 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 tío no 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 por qué por qué loco bueno gente pues he entregado una misión de pesca después de esa trágica muerte en el duque que voy a volver a intentarlo la verdad me apetece volver a intentarlo y si no puedo con él pues yo que sé lo dejaré porque es muy frustrante tío la cantidad de daño que te hacen en el modo maestro es no sé es una burrada pero bueno por algo es modo maestro ¿no? bien pues ahora que tenemos la guía del bolsillo del pescador tenemos el sextante y tenemos la radio del clima gente podemos fusionar estos tres accesorios para crear el localizador de peces que mezcla a los tres y si mezclamos el localizador de peces con el rec 3000 la tecnología duende y me falta algo ah lo tenía ya encima el gps si mezclamos todo esto y un espejo en teoría deberíamos ser capaces de crear de crear la pda que es básicamente bueno primero creamos la pda que mezcla todos esos accesorios y ahora podemos hacer el teléfono móvil que nos permite ver absolutamente todo y podemos volver con él a casa y el teléfono móvil es una auténtica maravilla la verdad está bastante simpático y me alegra mucho haberlo hecho por fin soy libre y gente esta vez voy a intentar matar al duque con el equipamiento de de la trufa ¿no? así que a ver que tal se me da porque tengo miedo vale segunda fase nada no me lo voy a pasar ni de coña estoy muy mal de salud aquí me he quedado pillado no 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 buah que suerte he tenido de que justo había decidido no atacar hostia un tornado nada estoy muerto ya estoy muerto gente estoy muerto tío nada paso paso del duque tío el modo maestro de verdad si queréis jugar terraria y disfrutad no juegues modo maestro el modo maestro es bullshit tío de nuevo sí a ver es modo maestro por un motivo pero no deja de ser vamos a hacer que todo haga 100 de daño por golpe 150 y que tú tengas que hacerles 80.000 de daño al boss pero bueno gente está bien no pasa nada me enfada pero vamos a ir al templo vamos a ir a echar un vistacillo al templo a ver que nos encontramos por allí y me voy a llevar pociones para lidiar con el golem que a lo mejor lo intento invocar ahí de una que el golem no es difícil pero pero bueno de hecho quizás sea mejor opción atacarle con flechas al golem porque el golem sí que está un poquito más quieto así que me voy a llevar pociones de de arquero tengo las flechas guardadas en en el cerdito ucha me voy a llevar la cajita de munición para allí y venga gente vamos a ir al templo que el templo se abre con la llave del templo que nos ha soltado plantera la llave no se consume o sea podéis ir a templos de otros mundos sin siquiera matar a plantera abrir el tiempo y loot el tiempo que he dicho el templo y loot lo sé si queréis y el golem como os digo no es un boss demasiado complicado la verdad aunque tampoco es sencillo hay mucha gente que lo pone como un boss super mega sencillo pero bueno estamos en dificultad maestro y aquí cualquier cosa de sencillo tiene poco por aquí está la entrada así que vamos a ir para allá me da mucha rabia tío el duque es que se ha quedado en el otro try se había quedado a nada de vida me ha dado una rabia eso tío me pasó el otro día jugando una partida con tainted jacob en el isaac que dejé a mega satán literalmente a un 0, no sé cuánto por ciento de vida dejadme en los comentarios a vosotros también os pasa alguna vez que dejáis a un boss tío a nada de vida no se puede ver ni su barra tío es invisible y no sé te enfada muchísimo ¿no? me acaba de matar una araña de dos golpes tío ¿qué es esto? ¿qué es esto? que tengo literalmente uno de los mejores equipamientos del juego ya a estas alturas o sea es que hay pocos equipamientos mejores que este literalmente en todo el juego y me ha matado de dos golpes de verdad el modo maestro es tilteante que flipas después de esta serie no creo que vuelva a jugar modo maestro en mi puta vida tío es que no ha divertido o sea no ha divertido pero bueno vale abrimos el templo me dan un logro y bueno gente que os podéis encontrar en el templo que me acaba de hacer daño o sea hay algo que me ha hecho como 100 de daño de un golpe han sido unos pinchos estos son pinchos ¿verdad? bueno el templo ¿qué podéis encontrar? pues muerte muerte podéis encontrar muchas trampas hombres lagartos que no mueren ¿cuánta vida tiene? el hombre lagarto este 1200 de vida bueno pues de chill ¿no? tiene casi una cuarta parte de la vida de un ojo de Cthulhu del boss digo pero bueno está bien de hecho es que mira voy a usar esta munición total vale vamos a volver al templo anda vamos a seguir investigando también podéis lootear cofres el templo es muy interesante te puedes encontrar unas tablillas que te permiten invocar eclipses solares y todo el tema pero bueno vamos a volver porque lo interesante es que al final está el punto de invocación del golem eso que es nada vale que es lo bonito para invocar al golem que necesitaréis células de energía que se consiguen en los cofres de de la jungla perdón de la jungla no del templo y también te la pueden soltar los hombres lagartos para que se puedan farmear y que no sean finitas en el mundo vale vamos a ver por favor me gustaría no morirme de tres golpes tío por favor yo sé que es complicado tened mucho cuidado tendría que meter una poción de estas para ver trampas tío cien de daño pero bueno eso mucho cuidado cualquier botón del suelo pues obviamente no lo piséis vale aquí miel vale de hecho los botanes no se mueren ah estoy muerto es que estoy muerto ya otra vez me cago en todo tío me cago en todo de verdad es súper tildeado súper súper tildeado quiero acabar ya con esta serie va a acabar con mi cordura tío vale voy a ponerme una poción para ver trampas anda quita la antorcha tío no quiero antorchas a ver dónde están son las pociones de peligro de cazador no esta la poción de sentido del peligro que no la veía voy a tirar todo esto vale venga vamos a volver otra vez me apetece seguir muriendo voy a pillarme más pociones que me estoy quedando sin y bueno si os pongo todo esto es para no sé que os riáis un poco al menos de mi desgracia que mi desgracia sirve para algo para que la gente se ríe un poco que aunque me notéis enfadado y tal está bien es un enfado controlado pero yo creo que es normal es que este modo de juego está hecho para enfadar el maldito modo maestro no sé qué opinar a otra gente del modo maestro pero al fin de cuentas no deja de ser eso simplemente hacen que los enemigos hagan mucho más daño les pones más vida y ya está eso es el modo maestro dificultad artificial en parte pero bueno qué se le va a hacer es un poquito lo que hay es complicado aumentar la dificultad de un juego y que no sea simplemente ponerle más daño a los enemigos sabéis porque eso es lo fácil por ejemplo el cambio de dificultad normal a experto está muy guay porque me voy a tomar la poción por cierto veis las trampas veis los botones podéis desactivarlas el salto de dificultad normal a difícil está muy guay porque los enemigos se comportan de forma distinta los bosses y tal desbloquean ataques no sé está muy guay tío además de que los bosses te sueltan bolsas con más objetos y todo el tema pero en experto te da una estatua dorada que la verdad te la pueden meter por donde les quepa si quieren vale lo que va a ser divertido va a ser la emperatriz de la luz eso va a ser digno de ver pero bueno por esto esta arma me la ha soltado un bicho de la mazmorra creo que la habéis visto antes bien no hay moros en la costa espérate siguen viniendo hombres lagartos tío dios es que es que pegan fuerte es que no es que hagan poquito daño los señores estos vale vamos con cuidadito lo que estoy viendo son cofres aquí tenemos un fragmento de tablilla solar esto pues como bien su nombre indica sirve para hacerte tablillas solares para invocar eclipses solares que te sirven para conseguir el fragmento de espada de héroe para hacerte la terra blade que es un arma mierda joder me han quitado toda la vida tres golpes tío eso que te sirve para hacerte la terra blade para hacerte la zenith más adelante mira más fragmento de tablilla la verdad es que me estoy cabreando muchísimo no os voy a mentir me estoy cabreando bastante me estoy cabreando bastante tío vale gente pues aquí estamos avanzando en el templo como podemos esquivando todo un poquito que se puede obviamente a ellos los pinchos no le hacen daño porque ellos tienen los pies con muchos callos no tienen piel gruesa claro a ellos los pinchos no les hacen absolutamente nada de daño las trampas no se desactivan porque claro son trampas inteligentes obviamente no se activan a menos que las pises tú obviamente perdón creo que estoy dejando salir un poquito de esa toxicidad ese tilteamiento que llevo en el cuerpo porque hombre que me haya matado el duque de esa forma antes que me mate todo de un golpe me toca los huevecillos la verdad pero bueno a ponernos espero poder enseñaros el golem mira aquí hay un cofre por cierto que es el primero que veo creo a menos que me haya dejado alguno y aquí tenemos una célula de poder lizard muebles fragmentos de tablilla que donde están los fragmentos de tablilla creo que los he metido sin querer y poco más tío no hay nada interesante y aquí gente es donde se invoca al al golem obviamente está plagadísimo de trampas como no podía ser de otra forma y lo que vamos a hacer es limpiar todo esto un poquito de púas dios mío no me puedo creer que es que encima sigan lloviendo bichos de mierda tío vale vamos a hacer así vale bastante mejor vamos a quitar todos los botones para que no se activen trampas de mierda ahí está que maravilla ahora si se puede trabajar aquí vamos a terminar de quitar las púas vamos a hacer una mini arena de combate que bueno va a consistir en una plataforma de madele y poco más vale y todo esto vamos a a quitar vale bien también tenemos un cofrecito por aquí con otra célula de energía un ojo de catulu una tablilla solar que es para invocar un eclipse y poco más veo solo me he encontrado dos células me habré dejado algún cofre puede ser que me haya dejado algún cofre pero bueno está bien vale gente no tengo mucha madera para hacer plataformas pero bueno vamos a vamos a ponerla por aquí de nuevo no voy a hacer nada demasiado espectacular tampoco es que tenga mucha madera debe ir a por madera a otros mundos o algo y vamos a darle un try al golem que en modo maestro pues seguramente me mate bastante fuerte pero al menos se intenta ¿no? bien pues ya está esto básicamente consistiría en la arena de combate una plataforma y ahora vamos a poner pues una hoguerilla perdón y un cristalillo de vida vale y lo vamos a poner a un lado ¿no? por ejemplo los bloques del templo se pueden romper con el pico que te suelta el golem pero con cualquier otro pico o cualquier pico inferior más bien pues no puedes vale ¿y cómo ha salido este aquí abajo tío? bien con esto dicho me voy a cambiar la armadura voy a cambiar el arma a ver cómo funciona este arma aquí abajo me preocupa un poquito vamos supongo que debería funcionar just fine ¿no? se quedan ahí arriba pilladas no funciona bien creo que esto no está funcionando correctamente vale pues me voy a poner con con armas de fuego ¿no? porque si no lo que no sé es si probar con el desintegrador oronife o con el megatiburón supongo que el megatiburón ¿no? vale gente pues vamos a darle me voy a tomar todos los bufos y básicamente venís aquí y le ponéis la célula de energía y tenéis que romperle los puños la cabeza al golem y diréis uy no es tan difícil ¿no? ya veréis ya veréis la siguiente fase pero bueno sí que es cierto que al principio es bastante fácil aunque tampoco me acuerdo muy bien de la pelea solo sé que luego la cabeza sale volando y hay que disparar al cuerpo o era la cabeza no me acuerdo vale vale ya me empieza a disparar con los rayos láser así que hay que ir esquivando ya me está empezando a reventar es que no hay sitio aquí para luchar no hay sitio ahí sale la cabeza volando hay que seguir atacando al cuerpo quizás debería haber roto las manos probablemente tendría que haberle roto las manos primero bueno pues ahí está gente el primer intento al golem como veis no es especialmente complicado pero me ha matado bueno gente en un principio el vídeo iba a terminar después de haber matado al golem de hecho me había despedido y todo y básicamente en el vídeo digo que vamos a dejar el vídeo porque me estoy tilteno demasiado pero bueno estoy jugando un par de horas después de haber grabado todo lo de esta mañana iba a subir el vídeo esta tarde pero he dicho mira mejor lo retraso un día quizás y mata al golem y subo un vídeo matando a plantera al golem y bueno el duque no me apetece intentarlo de nuevo porque o quizás sí no sé pero bueno primero voy a matar al golem y bueno como veréis pues bueno he estado en la mazmorra un ratillo he estado matando cosas en la mazmorra me han soltado el wisp en botella que es un familiar muy chulo que te permite vamos te da luz vale y bueno he investigado un poquito más el templo he encontrado algunas células de energía he estado matando bichos de estos de hecho veis que hay un estandarte ahí porque he matado a 100 lagartijas gracias al estandarte ahora no me hacen daño apenas ay me han dado un yoyo y tampoco y les hago mucho más daño así que ahora pues los matamos más fáciles también he abierto el cofre de la bendición bueno me hacen menos daño y me acaban de hacer 100 de una hostia he abierto el cofre de la bendición gente que tiene este arma arco iris vale que es muy muy útil para matar muchos enemigos es un arma mágica que obviamente pues gasta maná y como veis pues pone un arco iris y la verdad es que es bastante demoledor o sea no hace muchísimo de pese a un solo objetivo pero para grandes grupos de bichos pues para farmer está guapo la verdad me mola bastante este arma y nada vamos a ir al golem vamos a intentar matarle otra vez de nuevo voy a hacerlo con lo mismo voy a ir con mega tiburón con munición maldita y ahora sabiendo que tengo que ir primero por las manos que eso es lo que hice mal en la pelea anterior pues a ver que tal se nos da igualmente tenemos una arena de combate muy pequeña he visto vídeos de youtube donde la gente tiene arenas de combate casi el doble más grandes que esto pero bueno así supongo que será suficiente tampoco tengo mucha elección como digo no podéis romper las paredes del templo a menos que tengáis el pico que te suelta el golem así que no se puede romper pues nada pociones llevo pociones de resistencia hierro velocidad regeneración y comida para tener el buffo bien alimentado y nada vamos a darle caña gente a ver que tal se me da ahora voy a cambiar la munición vamos a ponernos el buff para gastar menos munición y le doy y para allá de nuevo vamos a ir a por las manos ahora o sea que ahí con cuidadito no vamos a darle a la cabeza vale porque las manos no se regeneran de hecho no hay que romper las manos como tal no contribuyen a matar al jefe pero son como las manos de skeleton que si las rompes pues haces que la pelea sea más sencillo así que guay vamos por lo demás como veis bastante más sencillo de momento au vamos a ir esquivando esta vez tengo la banda de regeneración en vez del amuleto ha aparecido un bicho no me mola que aparezcan bichos en mitad de la pelea me parece bastante molesto y tengo eso la banda de regeneración que me permite tomarme pociones en 15 segundos menos es decir 45 en vez del minuto que suelen tomar creo que será de bastante ayuda ese pequeño cambio venga con cuidado hay que pegarle a la mano no quiero darle mucho a la cabeza bueno a ver a la cabeza le puedo ir haciendo daño ya supongo que romperle la mano antes de la cabeza y la cosa es que quería hacerme este jefe con el lanzacohetes pero he estado en la mazmorra farmeando bichos tío y no me han soltado el lanzacohetes me han soltado la escopeta táctica que es un arma de fuego pero no me gusta mucho vale ya está ya no hay manos ahora vamos a por la cabeza y como veis bastante bien pero eso con el lanzagranadas bueno lanzacohetes como queráis llamarlo junto a una munición que te vende el cibor parece que este boss es mucho más fácil pero como digo no me han soltado el lanzacohetes así que lo estoy haciendo con el megatiburón y a tomar por culo sabéis y nada vamos esquivando ahí está con mucho cuidadito moviéndonos de arriba abajo vale y ahora hay que atacar al cuerpo gente esquivando la cabeza y sus disparos vale ya tomo la poti nice pues mucho 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 más sencillo que el intento que hice esta mañana que acabé cabreado porque como digo llevaba una racha de cabreo de que me mataban en la mazmorra me mató el duque a un 0,05% de vida pero bueno aquí tenéis el golem maravilloso nos suelta nos ha sueltado la mascota a ver no que es esto ah es un ítem de luz ah míralo que guapo que chulo me gusta me gusta por cierto deja de dar por culanda vale pues bastante bien por cierto gente esta célula de energía aparte de darte las creo que el golem te da alguna de recompensa creo porque no me sonaba tener tantas las podéis conseguir matando a los bichos del templo con una entre 50 de posibilidades es decir un 2% también podéis iros a otro mundo y usar la llave del templo si matáis a plantera para abrir el templo de otro mundo y saquearlo a tope pero bueno vamos a abrir la bolsita de tesoro y tenemos piedra brillante aumentando totalmente la regeneración de vida al no moverte es el accesorio del golem bastante malo quizás para un una build de tanque pues sirva y tenemos el rayo calorífico que es un arma de maná vale bastante guay pero bueno a mi lo que me interesaba era la piedra del día para mezclarla con la concha de la luna y también te suelta gente el caparazón de escarabajo que sirve para ¿sabéis que vamos a hacer? vamos a matar otro golem mientras voy explicando eso que que estaba diciendo no me acuerdo así que que me gustaría que me soltase el pico tiene armas muy buenas también el golem pero bueno a ver si me suelta alguna otra cosa y nada más pero bueno como es una kill sencillita vamos a matarle otra vez mientras me dura el efecto de las pociones y después de esto gente iremos a a terminar el vídeo básicamente lo despidiré y bueno después del golem ¿qué viene? ¿vale? porque por ejemplo el duque no es un boss obligatorio en el juego ni mucho menos es opcional han llegado los piratas vaya en serio que aburrimiento ¿no? tío matar a los piratas ahora bueno lo haré después de grabar el vídeo ya está lo que decía cuando matáis al golem gente en la mazmorra en la entrada aparecerán unos sectarios que están rezando y si los matáis aparecerá el cultista que es un mini jefe un poquito complicado pero nada del otro mundo y empezará la secuencia para acabar bueno para invocar con el moon lord que básicamente aparecerán cuatro pilares a lo largo del mundo que tendremos que destruir y después de eso aparece el moon lord que es el jefe final del juego o sea que eso seguramente lo veremos en el próximo vídeo por lo que no hay que preocuparse por ahora ahora intentaré subiros vídeos de terraria más seguidos a ver si no tardo una semana para subir cada vídeo más que nada porque quiero acabar más bien pronto que tarde ay ya he roto la otra mano guay vamos a terminar con el jefe quiero terminar más pronto que tarde la serie de terraria porque ya mismo empiezo el curso y no quiero tener la serie de terraria empezada junto a la de Isaac más que nada porque los vídeos de terraria llevan más tiempo de lo que parecen porque aparte de lo que veis en el vídeo como tal yo juego bastante fuera de cámara para hacer ciertas cosas y tal pero bueno por eso se me está complicando un poquito más la pelea ahora a lo mejor es porque estoy hablando al mismo tiempo pero bueno como veis la verdad es que no, no es para nada una pelea difícil pasa que yo antes dije que era más difícil lo que parecía en la primera pelea porque hacía mucho tiempo que no me enfrentaba al golem pero vamos es una pelea muy sencilla por lo que no tenéis que tenerle miedo y más si estáis jugando en experto o en dificultad normal pues todavía más sencillo obviamente en maestro pues el tío te hace bastante daño pero vamos ya está muerto otra vez esta vez sí que me ha dejado bastante mal de vida pero bueno lo he matado a ver que me das ahora nice tenemos el pico serrucho gente que tiene potencia de pico y de hacha que es mejor que esto básicamente así que este pico ya lo podemos tirar el bendito el sagrado y con este gente podemos romper los bloques del templo bastante guay o sea que podéis haceros una arena de combate más favorable para el golem podéis hacer arenas zonas de farmeo para los hombres lagarto y tal pero bueno me voy a ir yendo ya no me han soltado la piedra de luz que como os digo es algo que me vendría muy bien pero igualmente ya farmearé al golem fuera de cámara seguramente y a tomar por saco vale vamos a guardarlo todo quien me está matando ah coño la invasión pirata no me acordaba FF que me matan tú vamos a curarnos bueno gente voy a ir despidiendo el vídeo por aquí bueno ¿sabéis qué? que den por culo la invasión pirata vamos de todas formas la invasión pirata se puede hacer muy fácil con el arma de este arcoiris mirad ¿veis? lo que revienda y me está matando el puto loro el puto loro me ha pillado ahí un poco de estrangis lo que decía quiero enseñaros a los cultistas antes de dejar el vídeo para que veáis a lo que me refiero pasa es que a ver si me dejan teletransportarme joder no me van a dejar teletransportarme tío que pereza loco voy a tener no puedo teletransportarme hasta que complete todo el evento pues nada gente voy a completar todo el evento piratilla y ahora os veo para despedir el vídeo como es debido y claro quien dice acabar con el evento quiere decir meterte aquí abajo y ponerme a ver un vídeo en youtube o algo y bueno esto básicamente es lo que podéis hacer para enfrentaros a estos eventillos tan molestos os hacéis un huequecillo con lava una trampilla bajáis y de chill ¿sabes? así que nada gente eso ahora os veré vale gente pues ya por fin se han ido los pesados de los piratillas así que os puedo enseñar a los cultistas estoy vendiendo cositas de del golem que no voy a usar como digo los caparazones de escarabajo estos se usan para hacerte una armadura una de las mejores armaduras melee del juego pero como yo no sé melee pues ahí se van a quedar y estoy terminando de poner los últimos estandartes me gusta poner estandartes en la casita inicial o sea mola mucho es como no sé todos los bichos que he matado a lo largo del juego están aquí representados vale vamos a ir a aquí yo voy a enseñar a los cultistas antes de despedir este vídeo gente nada ni de coña me da tiempo a subirlo antes de eso pero bueno ahí los tenéis ¿veis? aquí están los cultistas si los matamos aparecerá el el mini jefe cultista que es como ellos pero vuela tira cosas lanza rayos y tal y eso desencadenará el evento del final del juego que bueno si lo perdéis pues tendréis que volver a matar al cultista y todo el tema es un coñazo pero bueno gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de nuevo me disculpo por haberme tilteado y tal pero bueno creo que es legítimo como digo creo que el modo maestro es un poco injusto no es divertido de jugar pero bueno es un reto al fin y al cabo de todas formas nunca creo que vuelva a jugar modo maestro o sea para eso juego experto que me da la experiencia terraria y me lo paso mejor que muriéndome de dos golpes por una araña de la selva y nada gente espero que os haya gustado que tengáis un muy buen día nos vemos en futuros vídeos adiós